Hoy se cumplen 50 años de un pajarito. Wustock. Bueno, me refiero a la caricatura, que no tiene nada que ver, pero ese es el nombre que identifica. A la caricatura, ya esta fiesta, medio siglo de Wustock, el rey de los festivales. Hoy se conmemoran 50 años Movimiento Hippie de los sesentas. Se esperaban 50 mil personas y llegó medio millón y proclamaban amor y paz por lo más ferviente de la guerra de Vietnam. Carlos Santana. Bueno, lo ponemos en primer lugar, ¿no? Janis Joplin. Jimi Hendrix. Nombre, 26 grupos de banda sonora. Lo más importante de los festivales musicales y sobre todo, era un ambiente de acontecimientos que aumentaron su legado porque un mes de haberse producido el alunizaje de Apolo XI. Ese logro en la Guerra Fría que sostenía Estados Unidos con la Unión Soviética también tenía un marco bélico transnacional. Corea, Cuba, Cuba, Vietnam. Esta última era una tragedia que mantenía una serie de inestabilidad política y social en el país. Un año atrás, el asesinato de Martin Luther King en 1968, así como el de Robert Kennedy, los cuales habían desatado una ola de violencia y protesta inaudita en el país. Los movimientos sociales se habían levantado contra la situación en defensa por los derechos civiles en contra de la guerra y el reclutamiento de más jóvenes destinados a ella. El 69 era el primer año de gobierno de Richard Nixon y el desastre social no podía ser peor pues además el mundo estaba estupefacto por la matanza perpetrada por Charles Manson, símbolo perfecto del hippie clásico convertido en pesadilla. Sin embargo, en la granja de Max Yassgur se hizo historia la ocurrente idea de los 20 añeros que querían recaudar dinero para financiar un estudio de grabación de discos en Woodstock, Nueva York y de ahí fue la semilla que desató todo. Multitud. Fue sensacional. Multinacional. Y de ahí saltaron estos que mencionamos a la fama, a la inmortalidad. Sobreviviente todavía nuestro paisano de Autlan. Sí, porque es el gran gran sobreviviente. Todos los demás murieron por la droga. y de ahí viene esa grabación célebre de Jimi Hendrix que toca el himno de Estados Unidos con la guitarra que en aquel momento fue considerado algo grave, una falta de respeto, pero ahora es visto con admiración. Es que cambió todo, es muy interesante. Cambió la manera en que los músicos se presentaban, cambió la manera en que se organizaban los conciertos, cambió la manera en que las disqueras fichaban, los jóvenes se reunían. Es impresionante lo que sucedió ahí. Digo, nosotros tenemos nuestro abándaro que es una copia chiquita de eso. a ese grado llegó la representación de la música y también vimos el poder de la música, el poder de convocatoria de los músicos y de la música y cómo podía transformar como la poesía, como la literatura, como el cine era tan importante la música. A mí me parece una cosa impresionante. Lástima porque el que iban a hacer en homenaje se les echó a perder. Aquí está uno de los que participaron en el Woodstock dijo ¿Así se dice? Sí. Neil Young 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 Neil Young Creedence Clearwater Revival esos eran los mejores para mí eran los mejores Jimmy Hendrix Jimi Hendrix Jimi Hendrix Jimi Hendrix Jimi Hendrix Jimi Hendrix Jimi Hendrix Janis Joplin La Bruja Cósmica Cantando algo que decía si tuviera o quiero un Mercedes una canción que nos gustaba mucho a la compañera y a mí Janis Joplin John Baez también estuvo Tim Jardin y Carlos Santana obvio de Emergente y aquí están los que rechazaron ir a ver que se la perdieron el completo a ver si Bob Dylan no quiso no quiso los Beatles rechazaron su presencia Cornelio Reiner The Doors y Led Zeppelin esos no quisieron de lo que se perdieron realmente porque de ahí se ganaron el respeto y la popularidad del mundo entero no los que se apoyaron en eso claro el ejemplo es Carlos Santana que entra debateador emergente y mira no estaba invitado no no estaba invitado alguien se enfermó y llegó él a cubrir el espacio pero no Bob Dylan tiene tan logró una carrera que ahora tiene un lugar en los Nobel y en la música y en el cine y en todos lados y los Beatles bueno los Doors si van los Beatles hubieran acabado todos los demás los demás no tenían a que haber ido si los borran si por completo pero los Beatles ya estaban en proceso de desintegración igual que los Doors ya no eran los Doors no estaban tanto los Beatles si estaban en proceso de separación pero los Doors todavía les quedó un rato antes de que se muriera ya no era un grupo cuando él se murió ya estaba en Francia de tiempo y ya no eran el grupo